Un reo apuñaló a un gendarme en la cárcel de Angol. El funcionario reaccionó ante el ataque y el punzón atravesó su mano. Freddy Oñate, secretario provincial de la ANFUC, señaló que dentro de las últimas semanas han ocurrido hechos graves que deben ser denunciados debido a las agresiones reiteradas que están viviendo los funcionarios de gendarmería. Dentro de esta semana han ocurrido hechos graves que deben ser denunciados debido a las agresiones reiteradas a funcionarios. En primer hecho ocurrido el día miércoles 12, alrededor de las 14 horas, la funcionaria agredida verbal psicológicamente por el interno Pedro Vázquez, mostrando sus partes íntimas, provocando un shock psicológico a la funcionaria, lo cual fue denunciado a las autoridades de gendarmería y fiscales locales. Hoy viernes 14, el presente, se produjo otro hecho grave de ataque a funcionarios en el momento del desencierro del módulo F. El interno José Massa Pulgar se abalanza hacia el funcionario Jorge Plasencia, agrediéndolo con un arma blanca, hiriéndolo en la mano, con lo cual el funcionario fue derivado a la enfermería de la unidad penal y posteriormente al hospital base de la ciudad de Angol para su atención de urgencia de primera calidad. También agregó que hay un aumento de dotación penal y una disminución de gendarmes. Lamentablemente ha bajado innumerablemente, innumerablemente. ¿Y la población penal ha subido? Ha subido. Hoy día tenemos alrededor de una unidad, la población penal de 317 internos, aproximadamente. ¿Entonces tiene una sobrepoblación? Una sobrepoblación penal y a la cantidad de funcionarios que hoy día tenemos es pauperre. ¿Cuántos funcionarios existen? Existente, no se le podría ver la cifra exacta, pero alrededor de 116 funcionarios para 317 internos. Por su parte, el alcaide manifestó que es un caso totalmente aislado, pero que pudo haber pasado a mayores si el gendarme no hubiese reaccionado de forma asertiva, ya que el reo se abalanzó sobre él intentando darle estocadas en el rostro. Si usted me pregunta desde enero a la fecha si hemos tenido este fenómeno, yo le diría que los niveles de violencia eran muy bajos. Ahora, hay que considerar un fenómeno que ocurre en todo el país en este minuto. El periodo estival, la cercanía a la Navidad, el cambio de clima, eso inevitablemente afecta a la población y a todas las personas. Y por otro lado, en presencia de internos enfermos, porque la agresión que usted me señala respecto a este exhibicionismo que realiza el interno de bajarse los pantalones y mostrar sus genitales a la funcionaria, también estamos hablando de un interno con problemas psiquiátricos. Con la reabertura del CDP de Coyipulli, CRS de Angol y el CED de Angol, que está cubriendo la custodia de los comuneros mapuches, no le han dado la importancia necesaria a la segunda unidad más grande de la provincia de Mayeco, con una alta población penal y que tiene una escasez de funcionarios, que es la cárcel de Angol.